Él está con otra banda, la banda del momento, la que escuchan todos los adolescentes y no tan adolescentes. Claro que sí. A ver, Martino, adelante. Sí, yo creo que la escuchan todos, que es la banda del momento, estamos en lo correcto, ellos después me van a corregir si sí o no, qué sienten ellos personalmente. Debo decir que fue un arribo accidentado, nos falló el GPS, pero estamos acá, los 33 estamos bien. Bueno, tenemos a Horacio y a Paco de la Contra, la verdad que es un placer tenerlos, porque acá la verdad que uno viene a Santa Fe y se respira cumbia santafesina, Paco. Hola, buen día, buen día a toda la gente. Sí, Santa Fe es cumbia, así que bueno, estamos aquí en la costanera y bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer para nosotros tenerlos, qué año que estamos viviendo, en realidad, qué año que vivieron y qué año que van a vivir. Es por ahí, Horacio, ¿no? Gracias, Andrés. Bueno, saludos primero que nada a toda la gente que está del otro lado. Y sí, estamos viendo un año, bueno, lo musical realmente muy lindo, muy bonito, mucha repercusión de la banda con mucho trabajo, por suerte. Y bueno, pero muy especial también al mismo tiempo, pero bueno, estamos aquí para ponerle el pecho. ¿Ustedes sienten que son la banda del momento o está mal decirlo? O incómodo, ponemos. Es como que uno diga, yo soy guapo, ¿viste? Ah, disculpame, yo me siento lindo. Olvidate, yo soy hermoso. Ahí está, ve, ¿esto es cuestión de actitud? Claro, es cuestión, no, pero la verdad que la gente sí, cada fin de semana nos hace muchas muestras de cariño a través de las canciones que cantan cada vez más fuerte y cada vez hay más gente en los lugares donde concurrimos, en la calle también se aprecia mucho amor y eso nos hace saber de que la banda está muy bien parada. Bueno, vos sabés que estaba Angelina en estudios junto a Susana, bueno, esperábamos en la acordeón. ¿Qué pasó? Se la debemos, se la debemos. Se la debemos. En el piso no hay problema, les pertenecemos. Porque pasaron collas en realidad, es así, pasaron cosas. Sí, pasaron cosas. Hay dos que están en el taller, la otra está en Paraná, practicando por las dudas yo me descomponga y bueno, nos quedamos sin instrumentos. Pero algo le vamos a pedir a Capela, aunque sea unos toquecitos. Horacio, sí. Porque hay temas que la verdad que la rompen. Canta, canta, canta. Van a estar por el entradío. Bueno, vienen de tocar en Concepción del Uruguay el 31. Claro. Contame cómo estuvo eso, se subió qué personaje al escenario. Entre Ríos la rompieron. Sí, elegimos Entre Ríos porque, como decía Horacio, sentimos ese calor, ese cariño de la gente. Y queríamos recibir el año trabajando y con gente que realmente queremos, apreciamos y que sentimos ese cariño. No es que los demás no nos quieran, sino que nos sentimos mucho más cómodos ahí y porque ya hemos trabajado en toda la provincia y sentíamos que nos debíamos a ese público. Y la verdad que fue tremendo. Y justo estaba Ema, porque él es de ahí. Y bueno, hay una linda amistad. Hicimos un tema junto en la cual también nos está yendo muy bien a los dos. Y bueno, le pedimos que suba a cantar y el loco. Subió y cantó y bueno, se lo regalamos a la gente también ese pedacito de show. Ahí está. Bueno, ¿se sienten locales en la provincia de Entre Ríos? Sí, la verdad que sí, el calor de la gente te hace sentir uno más, muy cómodo. La verdad que, como te dijo Paco, y lo reflejé también ese día en el escenario, estábamos muy contentos de recibir el año nuestras primeras horitas ahí en Entre Ríos. ¿Te pido un touch de adicto? Sí, así. Un toquecito. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Listo, le sobra. Cha, cha, cha. Listo, ya está. Cha, cha, ajá. Bueno, el acordeón. Cha, cha, cha. Yo ahí voy, pero bueno, ya la próxima te prometo que si no vamos a ir a conseguir una y manguemos una y traemos el acordeón. Bueno, ¿cómo viven ustedes el tema de, bueno, de compartir, por ejemplo, la fiesta de la cumbia santafesina, que la verdad que es impresionante lo que han vivido, con las otras bandas de cumbia de Santa Fe de acá? Bueno, ¿cómo es la comunión entre todos ustedes? No, la comunión... El nivel está alto, ¿no? Sí, la comunión entre músicos, amigos, nos conocemos todos, es hermosa. Esta pandemia nos unió, nos hermanó, porque todos teníamos el mismo fin, que quedamos sin trabajo y quedamos sin recursos. Entonces, nos unimos, nos animamos entre nosotros, porque hubo bajones, ¿viste? Mucha tristeza. Y bueno, compartir escenarios con todos ellos es muy lindo y es hermoso saber que están y que triunfan y que sale bien. Nos ayudamos. Faltan, faltan muchos más grupos en los cuales nosotros también estamos tirando esa idea, ¿no? Que sigan inventando, invitando a gente que hace cumbia, que por más que no sea de Santa Fe, que vengan, que los contraten. Y bueno, pero es algo imponente, realmente es maravilloso tener 15.000, 20.000 personas cantando tus canciones y que vos bajés, ¿no es cierto? Y quieran, y sigan cantando, o el que sube y siguen cantando las mismas canciones. O sea que es un repertorio amplio de distintos estilos musicales, ¿no? Pero o sea, en fin, es cumbia y es de Santa Fe y es algo que lo veníamos esperando hace muchos años y hoy ya lo tenemos. Totalmente. Bueno, el periplo ya, hoy toca en esta noche, y contame lo que sigue, ¿no? Bueno. Paraná también. Sí, ya estamos cambiaditos para salir a trabajar de temprano, hoy vamos a la fiesta del camping en San Guillermo, mañana tenemos en Ogollá, la fiesta, si no me equivoco, también de un camping, tenemos fiesta de la guitarra también en... Bueno, terminamos en Paraná, bueno... No es fácil, yo te digo, yo terminaría, no sé, en Córdoba tocando, te digo, si tengo que armar el recorrido. Estuvimos, estuvimos la semana pasada en todo lo que es provincia de Córdoba, hoy vamos a estar en provincia de Córdoba, después, bueno, Santa Fe, terminamos en Paraná, y mañana, el domingo, también en Hernandaria, la fiesta de la playa, algo así. No es fácil. Y bueno, Luis el Toto es el que lleva la agenda siempre de venta. ¿A dónde anda Luis, hijo? Y debe estar ahora, viste. A ver, ahí está. Vamos. En Infomúsico, estamos en vivo, esto es televisión, ¿verdad, señor? Toda la data, si también le avisamos... Porque creo que Susana y Evangelina quieren ir a tirar unos pasitos en el clune de Córdoba, en el clune de Córdoba van a estar. Claro, ahí terminamos lo que es la noche de sábado, y después los chicos, bueno, mandan muchos stickers, como podés ver. Ah, lindo, 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 lindo. Muchos stickers, sticker uno, bueno, 700 stickers. De Don Ramón, de Rambo, nosotros. Escucha, ¿cómo vivís vos este proceso, teniendo en cuenta que venís de tan pequeño con el tema de la música y del acordeón, fundamentalmente? Uy, y los procesos son... Es vivir el semana a semana, año tras año. Cuando vos te das cuenta y mirás para atrás, pasaron muchas cosas. Y dentro de la música tenés esos altos y bajos, tenés éxitos, fracasos, tenés nuevos comienzos. Pero es apasionado, o sea, yo siento la misma energía desde hace 40 años atrás. Y bueno, yo la vivo así. Me pongo nervioso antes de subir a un show, cuando veo mucha gente. Será porque quiero que salga todo bien, todo perfecto, hasta que me relajo en el primer acorde, ya estoy disfrutando a full. Pero bueno, la convivencia de un músico detrás del escenario es maravillosa y es lo que a mí me gusta y me atrapa y me apasiona. Y bueno, ya hace 40 años que estamos haciendo música. Tremendo. Felicitaciones, Paco. La verdad que es impecable la trayectoria. Y que sigan los éxitos. Le voy a pedir, obviamente, a Horacio. Tenemos la... Ahí está. Tenemos. Tenemos. Y luego, bueno, tema elección. Que cantes algo, que se lo dediques a Susana Evangelina y a todas las chicas del Canal Nueva Litora. Bueno. Ahora, si querés, vamos con la data. Vamos con la data. Fiesta del Camping esta noche, viernes 7, en la localidad de San Guillermo. Sábado 8, Camping Náutico en Melincué. Fiesta de la Guitarra en Nogoyá. Club Neuquén de Paraná. Y mañana, no te digo, perdón, domingo. Villa Urquiza, fiesta en la playa. Oh, Villa Urquiza. Va a explotar Villa Urquiza. Está lindo. Bueno, vamos a ir a... Está lindo. Bueno, tema dedicado a Susana y a Evangelina. Ojalá se paren un poco ahí, ¿eh? Las veo sentadas, pero bueno. Aunque sea, tienen unos hombritos. Sí, sí, sí. ¿Con qué vamos? Podemos ir con otro día más. Sal de mi vida. El que vos quieras. Yo te pedí adicto, pero el que vos quieras. Hoy me vamos escuchando uno con el tanque en la camioneta, no me acuerdo. Yo me voy a decir adicto, podemos meter... No, no, no. Te pedí adicto yo. Ahora vamos con otro. Sal de mi vida, por Dios, te lo ruego. Antes que caiga rendido a tus pies. Antes que tiemble de ganas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar. Otro día más sin verte. Suena lo nuevo de la contra. Excelente, muy bien. ¡Bravo! Aplausos, 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 chicos. Excelente. Bueno, gracias nuevamente que se hayan acercado. Más allá de los contratiempos, bueno, aquí estuvimos, salimos en vivo, contamos en qué andan y en qué van a andar. Para nosotros es un placer. Bueno, no, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias por hacernos parte de esta gran empresa, de este gran canal que se ve en todo entre ríos. Gracias por la invitación. Y bueno, te debemos la acordeón. En la próxima te pertenecemos. No falla. Al piso, en vivo, bailar allá. Tirar unos pasos allá al piso. Vamos a tirar unos pasitos. Mirá que a nosotros nos gusta bailar mucho arriba del escenario. Sí, no, eh, tiene una energía, hermano. Hay que seguirte. Hay que seguir, ¿no? Terminamos muy exhausto, pero la pasamos muy lindo con Paco arriba del escenario. Así que, besito para toda la gente que está trabajando en el piso, toda la gente de Entre Ríos, que los queremos muchísimo. Y por supuesto, aquí a toda la gente de Santa Fe. Está lindo este lugar. Que nos ha adoptado. A toda la gente del interior también. Besito para la gente de San Cristóbal. Ahí va, bueno. Ahí está. Horacio y Paco, la contra. Un verdadero lujo en Ahora Verano. Un lujazo. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, Andrés.